El sueño de amor El sueño de amor El sueño de amor Con las ilusiones De un corazón El sueño de amor Porque cuando te fuiste Te llevaste conmigo Todo lo que era yo He sobrevivido Y encontrado en mi vida Una nueva canción Un corazón Un sueño Un sueño de amor Que como la brisa Que el viento llevó Una mentira Oh gran ilusión Que no me diste Que no me diste Yo pensé que era amor Y es que cuando te fuiste Te llevaste contigo Todo lo que era yo Pero he sobrevivido Y he encontrado en mi vida Una nueva canción Mi corazón Mi corazón Que lindo sueño Sueño de amor Con las ilusiones Con las ilusiones De un corazón Una mentira Tu gran ilusión Que tu me diste Que tu me diste Yo pensé que era amor